La denuncia que hicimos fue justamente porque creemos que el comité cantonal de la persona joven no es actuando ni bajo un marco legal que les corresponde y con algunos presuntos delitos que nos tienen preocupados. Por ejemplo, hicieron caso omiso a una información pública que se les solicitó. Como no entregaron la información, pues se les puso un recurso de amparo. Omitieron parte de la información vital que estábamos pidiendo, por lo que incumplieron una orden judicial, por lo que acudimos a interponer un segundo recurso de amparo. Aludiendo que no nos han entregado las actas constitutivas de los nombramientos de elección popular del comité cantonal de la persona joven. Tras varios días de silencio, el presidente del comité de la persona joven, David Bonilla, respondió a la denuncia presentada por Esteban Alfaro, quien cuestionó en la sesión municipal del 1 de mayo, el accionar del comité de la persona joven de Pérez Celedón. Si bien Esteban es un ciudadano del cantón, que tiene sus derechos, tiene su derecho a presentar los recursos que él tenga al gusto, presentó un recurso de amparo, el cual fue contestado, ya se contestó a la sala constitucional. Ese recurso ya fue archivado, porque la sala dijo, bueno, ya se le entregaron los documentos, ya se archivó el recurso. El jueves en horas de la noche, Bonilla publicó en su Facebook personal un documento de aclaración pública sobre los cuestionamientos acerca de la gestión, enfocado en seis puntos. Varios cuestionamientos hay que el muchacho hace. Nosotros nos tomamos la tarea de revisar bien las publicaciones, de revisar bien el trabajo que nosotros hemos ido haciendo durante este año, bueno, durante el año anterior, 2017, y nos hemos dado la tarea de responder punto por punto, como le decía anteriormente, contestándole al cantón de Pérez Celedón, no personalmente a Esteban, sino que esto es una información que es el cantón el que tiene que tenerla, punto por punto se han contestado esos cuestionamientos que se han hecho hacia el comité. Uno de esos puntos cuestionados por Alfaro fue la contratación de un servicio de alimentación brindado por la Casa de la Juventud, punto que Bonilla también tocó frente a las cámaras. La Casa de la Juventud, que es una organización muy famosa, muy conocida, que ha hecho su labor durante 26 años en el cantón de Pérez Celedón, y toda la vida, prácticamente desde que existen, ha brindado servicios a la municipalidad de Pérez Celedón, servicios, como bien le dice usted, de catering service, de alimentación. Esto no solamente lo ha hecho con el Comité Cantarán de la Persona Joven, sí lo ha hecho anteriormente en actividades del comité, pero también lo ha hecho, por ejemplo, con Festival Luces del Valle, lo ha hecho con la Vicealcaldía Municipal, o sea, le ha brindado servicios a varios departamentos de la municipalidad. Esto es un tema muy simple, aquí en la contratación no hay injerencia ni del Comité Cantarán de la Persona, mucho menos de mi persona como presidente, y tampoco de la Casa de la Juventud. Esto es un tema de que el que contrata es proveeduría municipal. La denuncia del Faro se hizo el 1 de mayo y la respuesta de Bonilla mediante el comunicado fue este 24 de mayo. El silencio tiene una explicación, comentó el dirigente. Tardamos algunos días para responder lo que sucedió lo siguiente, que nosotros estábamos asesorándonos legalmente y con profesionales para poder darle una respuesta en sí al Cantón de Pérez Celedón, porque yo siento que aquí es una respuesta al Cantón de Pérez Celedón a la que le debo esa respuesta. Si bien es cierto, hay un muchacho por ahí que presenta algunas denuncias, algunas declaraciones, esto es un tema que le interesa netamente a la ciudadanía del Cantón. El presidente del Comité de la Persona Joven de Pérez Celedón también se presentó ante la Comisión de Gobierno y Administración del Consejo Municipal.